¿Cómo están? Bienvenidos a un anticipo de Visión 7, Mediodía. Se reanudó en los tribunales de Comodoro Pi el juicio por el supuesto pago de coimas en el Senado. Daniel Ayala, nuestro compañero, con todos los detalles en vivo. Daniel. Alejandro, desde las 10 de la mañana se reanudó el juicio oral en el Tribunal Oral Federal Nº 13 en Comodoro Pi por el presunto pago de sobornos durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Si bien llegaron muy temprano tanto Fernando de la Rúa como Santibáñez, como Alberto Flamarique y otros imputados, ninguno de ellos hizo declaraciones, pero trascendió que durante esta jornada continuará siendo indagado el arrepentido Ponta Cuarto, quien tiene para responder alrededor de 100 preguntas. Una vez finalizado esto, seguramente Fernando de la Rúa, si queda tiempo en esta jornada, declarará también por primera vez en este juicio. Bien, Daniel, estaremos atentos, por supuesto, a tu trabajo durante el desarrollo de nuestro noticiero. A partir de las 13 horas estaremos con todos los detalles de lo que está ocurriendo allí en Comodoro Pi. En una jornada donde, adivinó, usted que está en cualquier rincón de nuestro país, regresó el gris a Buenos Aires. De ratos el solcito se deja ver, pero esas nubes dominan el panorama. En un rato estaremos con todo el anticipo, con todo lo que usted tiene que saber del clima, de nuestra República Argentina, y toda la información a partir de las 13, visión 7, mediodía, con ustedes. Los esperamos. ¡Gracias!